Y las palmas arriba, las palmas En los pasillos de la lucha se comienza Que en ti venga al final se ganó la lotería Sala o paseo, no sirve pintada No usa su voz raro, no Y zapatiza de esa cara Y que dice elegante, todos los roles Unreciendo su role Ese pibe anda bien y quiero escuchar los cuerpos todos Pide Las pibas del barrio te va a pasar Dale bachín, sacamos a pasear Pibes cantinas, canta con la tupe Ese es alturosa y como te ves Anillos de oro, cadenas también Ya no seas el mismo, descanse de jodier Y las palmas arriba, las palmas arriba Alguien que no hace palmas es un pibe, es un pibe vieja Y esto va para vos que lo estás mirando Por ahí Por ahí Por acá Por allá Seguimos con la mano bien arriba, todo el mundo haciendo palmas Alguien que no Exitiojen